¿Qué hay? Buenas tardes. Bien, pues cuando queráis preguntas, Cisco. ¿Cómo se le queda un cuerpo cuando todo el trabajo de la semana se da al tránsito? Vale, pues esa es la vida y en el fútbol sabéis cómo se pagan una décima de segundo, después de dar prácticamente toda una fortaleza y más a nosotros. Y nos ha ocurrido otra vez otra adversidad en los primeros minutos, en una situación y en una acción combinativa donde el balón lo teníamos totalmente controlado y nos ha vuelto otra vez el precio que hemos pagado ha sido bastante cruel. Y el segundo gol lo podemos catalogar también en otra acción en la que en una segunda jugada la activación defensiva no ha estado al nivel que debería haber estado en un balón que no tenía el peligro ni tenía que haber terminado con el previo que ha terminado, que ha sido con el segundo gol. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Carlos. La intensidad la han ido manifestando conforme, tened en cuenta que han tenido que gestionar ese duro golpe de los primeros cuarenta, o sea, de los primeros cuatro minutos. Y entonces en ese momento es cuando cualquier organismo humano necesita un tiempo para poder gestionar otra vez y fundamentalmente, como os conocéis bien, ese estado emocional. Y entonces ahí es donde hay que recuperarlos y en el descanso lo hemos intentado y durante el partido, pero no llegamos a alcanzar el nivel ni los umbrales de energía suficiente para alcanzar esa intensidad necesaria que nos fuera a dar ese rendimiento óptimo para afrontar todas las adversidades y fundamentalmente seguir compitiendo al nivel que nos estaba pidiendo el partido. José. Seguir trabajando. Seguir trabajando y llevarlo a un estado, a lo que hemos hecho durante todo el transcurso del descanso y reconducirlo en la segunda parte, en las mejores condiciones posibles, con el mayor equilibrio y eso fundamentalmente que ellos se vayan sintiendo en un estado natural y fundamentalmente de confianza y de seguridad. Buenas tardes. ¿A dónde dará tiempo en ese trabajo que van a dar contacto a la organización? Tiempo, ya lo has visto. En una décima de segundo, en el minuto cuatro, mira dónde se va todo el garete porque estamos en una actividad que está medida por un tiempo determinado y, por lo tanto, en una décima de segundo te puede dar la gloria o te puede dar otra vez el que tengas que estar otra vez empezando de cero continuamente y fundamentalmente en lo que es la mentalidad y en el estado emocional que se encuentra el equipo. Esa es mi obligación, es mi responsabilidad y ese es el trabajo que tenemos que realizar e invitarle a que los jugadores lleguen a ese nivel óptimo. Pablo. ¿Viste? ¿Le afecta tanto el gol a su equipo que lo hemos visto después muy precipitado en muchas horas? Sí, sí. Y, por otra parte, si la situación de la tabla de un equipo y de otro se ha puesto de manifiesto ahí sobre todo. Sí, nosotros sabíamos que teníamos que tener un plus más de rendimiento porque la diferencia de puntos y, sobre todo, de lo que es el formato de equipo que tienen ellos estructurado, por lo tanto, teníamos que invitarle que el rendimiento del jugador se sintiera mucho mejor todavía y tuvieran que dar ese poquito más. En ese camino estamos y en ello estamos. ¿Qué era nuestro deseo? De que fuera tan evidente que se fuera desarrollado y ejecutado durante los 90 minutos. ¿Qué nos ha ocurrido? Que de los 90 minutos, en el minuto 4, ya tenemos que estar reconduciendo otra vez la situación y empezando otra vez a gestionar todo ese estado, nuestra organización en el aspecto colectivo, nuestro posicionamiento posicional para alcanzar el nivel deseado que necesitamos para poder competir. A trabajar. A trabajar y con el sentido que queríamos realizarlo con la mayor situación posible. Y te vuelvo a repetir, un jugador en un estado anímico y emocional, como se encuentra en nuestros jugadores, llegan momentos que a lo mejor para ti no sabes a lo que se juega. Pues te digo que se ha intentado ser el mayor sentido posible, con el mayor sentido práctico y con la mayor profesionalidad posible. Sí, dos últimas, Cisco. El cambio ha sido por decisión técnica, por no encontrarse en un estado lo suficientemente óptimo para poder seguir rindiendo y, fundamentalmente, en nuestra estructura, es un jugador fundamental y él debería de tener un poquito más de protagonismo en ese sentido. Lo que hemos intentado es ayudarle en el sentido y potenciar esa zona. Eso. Me ha llamado la atención que después del error, como se subió desde el partido, supone que es un jugador que ha fichado el City para jugar en la Premier, un jugador que supone que ha ido a estar en lo más alto. Efectivamente. No me cuadra el que se venga abajo tan bordo por un error. Bueno, pues en eso estamos teniendo en cuenta que es muy joven, es una generación que viene con una debilidad en su gestión mental y esa fortaleza para llegar a la alta competición, sabes tú que es una exigencia fundamental. Si te afecta cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier velocidad que te pueda originar, una bajada de activación emocional y, fundamentalmente, que te repercute en el rendimiento, ya tienes problemas en ese sentido. Entonces, lo que intentamos es ayudarle para que el equipo lo podamos tener lo más equilibrado posible y con la mayor seguridad. Sí, la última. Es que en ese camino estamos, es que necesitamos el apoyo de todos. Esto es una suma. Esto es una suma. Todos estamos trabajando y la afición también lo estamos intentando invitarlo a que confíe con nosotros en nuestro trabajo. Pero claro, la afición lo que quiere es el resultado. Y si el resultado no se produce, ellos, lógicamente, lo que hacen es que se revelan y manifiestan su descontento que tienen. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, asumidos y gestionar lo suficientemente y digerir suficientemente esos silbidos y convertirlos en apoyo y convertirlos en energía suficiente para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Vale, gracias.